Es eso y quiero que hagas un regalito de San Antonio que nos brinda más y llevarle a la gente la sonrisa y ese es el verdadero Grammy cuando a través de nuestra música podemos sacar alegría, eso es la bendición de ti. ¡Leyles! ¿Qué tema más...? Yo estaba identificándome con algunas canciones que mucha gente probablemente no les identifique inmediatamente, pero es la de The Borch. ¡Ay, yo estaba volviéndome nada! Y así estaba todo el mundo aquí que estaba bailando. ¿Qué? Quisimos hacer ese homenaje porque mucha gente se preguntaba, ¿verdad? Bajando el show, bajando su plena, plenero, bomberos, salsa. Pero mi comienzo cuando joven, cuando muchachito, fue cuando el merengue llegó a Puerto Rico, Johnny Ventura, Valentino Vargas y eso fue lo que el destino murió y me desarrollé. Gracias a esas experiencias pude llegar a lo que es hoy la música del fundamento de nuestra obra y nuestra plena. Y a modo de agradecimiento esos temas marcaron el bien y yo siento marcaron a Puerto Rico y el mundo. ¡Que que a todo el mundo! Entonces, nos dimos la tarea, como era, a modo de homenaje, nos alabamos a la República Dominicana con los protagonistas originales que grabaron esos temas, como Ramón Orlando Vandori y los protagonistas originales. Discutamos los menores músicos de la República Dominicana y hemos hecho feliz a la gente que ya se ha convertido en un masterpiece. Y para que es un honor que gente como Chucky Acosta del conjunto Tisqueña, Dionis Fernández, nos hayan enviado mensajes a través de las redes sociales, dándonos las gracias de parte de la República Dominicana. La República Dominicana y la República Dominicana, hemos sido hermanos por toda la vida y inventé 15 aniversarios de Barretto Show, que comenzamos como Barretto Show, que llevo más de 11 años como Barretto Show porque la gente estaba un poquito desvirtuando. Pensaba que era solamente un grupo histórico, y somos un grupo que ha sido siete géneros en vivo, orquestado, y ha sido maravilloso porque la gente la conoció muy bien. Y entonces, nuestro aniversario quisimos hacer este tema que lo hacemos, la gente que era maravilloso. No, no, es que mira, mira lo que te voy a decir. Yo juro que Playlist va a ser la canción de este año. A ver, a ver. Lo vamos a ver, porque es que lo tiene todo, lo tiene todo, y es precisamente lo que te manda y lo que te manda en este programa. Alegría, felicidad, y recordar el vivir, y esos tiempos maravillosos. Te deseo mucho éxito, mucho éxito, y gracias por estar aquí con nosotros. Y arrancar el año con fuerza. Gracias a los muchachos, gracias a las, mira, viste a las pesadoras. Esas bailarinas están espectaculares. Pero ahorita me tienes... Ah, no, sí, sí, de verdad que estamos, ahora vamos a celebrar el año número 16. Lo vamos a celebrar con muchas bendiciones todo Puerto Rico. Es grande. Para el resto del show, señores, siganlo en las redes sociales. Para más información se van a encontrar en pantalla. Y nosotros estamos más acostumbrada, pasa. Pero esto sigue porque este programa, ¿verdad?